¡Oh, madre de ti, que por esto yo ni te faría más! ¡Paz por el rosteito lleto, a girme y a sin ganar! ¡Paz por el rosteito lleto, a girme y a sin ganar! ¡Paz por el rosteito lleto, a girme y a sin ganar! ¡D'el aroma a tu crudina, oh, mi hija se quiera! ¡De la esposa, de las fila, no vas con las fronteras, no vas con las fresderas! ¡Paz por el rosteito lleno de juzgada! No nega mi piacitir yo, y al niño y te quedo. Si, tu papi, te gusta, si, tu te peces y vaso. O solo de tu na' ti, o mi de tu amor. Nasi me esti, que es tu elco, y o ti te cari a dar. Pa' por el, de tu neto, ta' mi de tu neto, ta' mi de tu cari. ¡Pás por él! ¡Pás por él! ¡Pás por él! ¡Pás y es de mi a fin de dar! ¡Pás y es de mi a fin de dar!